Pues increíble, amigos, cómo está la situación de España. Don Roberto, yo quiero leerle la siguiente noticia para meter más presión a esto. Dice, el paro sube con fuerza en 103.800 personas, un 30 más que hace un año. La verdad que la reforma de su amiga Doña Rogelia se está saliendo, ¿no? Bueno, la verdad es que la analfabeta Yolanda Nadie no hay por dónde cogerla. No sé si mis compañeros de estudio oyeron una entrevista que hizo, no me acuerdo en qué televisión, pero una televisión de uno de estos importantes presentadores, en la que le preguntaba, no sé si como muy mala leche o no, pero ¿cuál era su programa? Y el programa de esta analfabeta es que todos los españoles vivamos mejor, que haya más igualdad, que todos seamos más ricos, más altos, más guapos, etc. Increíble lo de este individuo. Pero sí quiero decir una cosa. Bueno, las cifras del paro son ya en sí mismas absolutamente destrozas, pero es que no nos olvidemos que las cifras estas son más falsas que no es lo de madera. Y no lo digo yo, mejor dicho, lo he dicho siempre, pero es que ahora lo ha dicho la AIREF. ¿Por qué razones? Miren ustedes, la EPA, que es la única, de las dos medidas del paro, es la única, razonablemente fiable, es decir, de la que está usted hablando, no la del paro registrado, que eso no hay ningún economista ni estadístico serio que la tome en cuenta. Pero la EPA se hace sobre la base de una macroencuesta tremenda, de 100.000 llamadas telefónicas, para que tengan ustedes una idea de lo que esto significa, es que las encuestas que publica la prensa sobre la intención de voto y tal, son encuestas de 1.500 personas. Bueno, estos son 100.000, pero tiene un poco que es el que ha desvelado y ha puesto de manifiesto al AIREF y que hace las cifras más falsas que un euro de madera. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cogen, llaman a estas 100.000 personas, la primera pregunta, naturalmente, ¿está usted parado? ¿Está usted parado? ¿Está inactivo? Entonces usted dice, mire, ¿está usted parado? Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver, la semana pasada, es decir, la semana anterior a la encuesta, ¿ha hecho usted una búsqueda activa de empleo? Y dice, hombre, mire usted, es que yo llevo ya dos años desempleado y todas las semanas pues no hago esta búsqueda. A ver, apunta, nene, inactivo. Es decir, que a todas aquellas personas, que son más de 500.000, no han hecho una búsqueda activa de empleo y que están paradas, el INE las considera como inactivos. O sea, que sumenle ustedes medio millón de personas más a la cifra que da el INE, que ya es absolutamente impresionante. Pero es una vergüenza esto. Por supuesto, todos los parados discontinuos, que son 400.000 de la Yolanda Nadie, también están, aunque estén parados, están como, digamos, como empleados. Total, la cifra de desempleados, según, no según yo, según el AIREF, es de más de 4 millones. La cifra que tienen ustedes ahí será 3.200.000. Es la que da, la que saca, la EPA, más de 4 millones. Y esto es todo lo que puedo decir, porque comentar las mentiras del INE tampoco es algo... Y no es poco, don Roberto, porque yo creo que ha hecho... Y se lo voy a decir, ¿eh? Hoy ha estado como morante en el mundo a rojo. Le vamos a dar las dos orejas y el rabo. Y le vamos a sacar aquí por el plató. Lo de morante. A cuestas, porque yo creo que el relato que acaba de decir es el relato que necesitaba escuchar la gente. Porque, claro, tanta mentira, una encima de otra, es muy difícil muchas veces averiguar la verdad. Don Roberto, un gran abrazo. Me va a perdonar una cosa. Dígame. Que desgraciadamente no es así. Como le decía el otro día Nadia Calviño al presidente cuando él dijo que iba a poner 50.000 pisos de Sareb y Nadia Calviño le dijo... Recuerde que le voy a dar el rabo y las dos orejas. No los tropee. Le dijo que había 9.000. Bueno, montó en cólera, empezó a dar puñetazos encima de la mesa, a tirar los libros contra las paredes, que es lo que hace últimamente el sátrapa. Y entonces Nadia Calviño, que ya le conoce muy bien, dice, mira, Pedro, no te preocupes, lo más mínimo. ¿Qué más te da? ¿Has prometido 50.000 pisos? Sí, has prometido 213.000 y no ha pasado nada. ¿Ha pasado algo? A ver, has prometido 213.000 desde que estás ahí. ¿Cuántos has construido? Ninguno. ¿Qué ha pasado? Nada. Los españoles son una panda de borregos. Así que, mira, mañana les contamos otra historia y aquí paz y despojloria. Y a la mañana siguiente les contaron otra historia. Les contaron otra historia a los españoles, que del SARB ya no se ha vuelto a hablar para nada. Ahora van a ser pisos pagados con los fondos de la Unión Europea. ¿Cómo eso tampoco era verdad? Pues tampoco pasó nada. Porque luego dijeron, bueno, no, de la Unión Europea no, porque ya no hemos tenido tiempo hoy. Pero, bueno, tiene un lío España, porque no se cree en nada, porque los hombres de negro han dicho que han venido a España y no les han explicado a Nadia Calviño dónde se han gastado 31.000 millones de euros, dijeron, bueno, ahora lo vamos a poner a hacer en terrenos militares. ¿Y qué pasa? Que los españoles, como dice Nadia Calviño, son una panda de borregos. Y esto les da igual, les da lo mismo. Así que yo te agradezco que me digas que aclaro las cosas, pero, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pasito, pasito, don Roberto. Como decía mi maestro Antonio García Trevijano, los últimos españoles valientes murieron en la guerra civil.